Se tocata PZK No, en ese momento no era PZK ¿Ahí no? No, en ese momento Respetada, cuando vino ya se loco Ahora ya Ahora la historia es otra Ahora la historia es otra PZK No, no, si le decimos PZK por eso O sea, sí Me cuento en el contexto Me cuento en el contexto Ah, yo lo cuento sin ningún problema Quiero que lo cuente Cuéntalo, cuéntalo Descarga, haz tu descargo No me está viendo Yo estuve Hasta hace poco en la casa de Zane Me quedé ahí como casi un mes y medio Y mi última semana Era mi cumpleaños Y pues Invitamos a Tocata que vive en Texas a que venga mi cumpleaños Lo invitamos En el baño Pero sigue siendo mi voz Le pegó, pero le pegó otra cosa al nervano Habla bien, muy pelado Alanza la historia real No, no Fue de cosas O sea, de verdad Sí vino por mi cumpleaños Vino por mi cumpleaños Viajó por mi cumpleaños Y el último día de mi cumpleaños Yo estaba con una chica Ajá Y Tocata se O sea Yo no sé si ese día habrá pasado algo ¿No? Pero yo me iba Por ejemplo Ponle Ponle Mi cumpleaños era un domingo ¿Ok? Entonces el miércoles Yo me volví a Nueva York Y Tocata se quedaba Unos cinco días más Entonces yo llego a Nueva York Estoy tranquilo Así Y le digo Ey Tocata ¿Cómo estás? Bien Y me manda una foto con la chica No 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 Sí, sí, sí Eso no se hace Tocata Y le puso Y le puso un mensaje ¿Qué te dijo exactamente? No lo voy a decir ¿Por qué no? ¿Por qué no, brother? A ver Venga, Rafa No diga, me da igual Porque él me ha dicho Que lo puedo decir Me puso ¿Me mandó la foto? Me puso Hermana No 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 Y no, no No solamente eso Puso Como GGs 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 No, no Su mensaje fue Su mensaje fue Su mensaje fue Su mensaje fue Ja, ja, ja GGs Hermana P P P P P No No P P P No 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 Desubicado Y puso tres Ds Desubicado 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 Y encima me dice ¿Cuándo vienes a mi casa? Me pone encima Hijo de p***a Paulina ¿Para quién te maquillas? Paulina Con el permiso ¿De quién vas a salir? Mío A mí no me dijo nada Chales ¿A ti te dijo algo, Chales? ¿Cómo se trata de lavar este Conchalobase? A mí no me dice nada A Chales ¿A ti te dijo algo? A ti me lo hago Es que quiero hacer la broma Pero no puedo Exacto, exacto Es que ya la broma media Nomás, ¿no? Sí, sí, sí Tiene que ser la media No puede ya No puede ya No puede ya No puede ya Tiene que ser la media